Organizaciones prenden alarmas de que la política migratoria de Joe Biden es más severa que la de Donald Trump. Al parecer los migrantes la tienen más difícil para ingresar a Estados Unidos en este gobierno. La finalización de la medida conocida como Título 42 y la entrada nuevamente en vigor del Título 8 tiene asustados a los migrantes y organizaciones de derechos humanos. Precisamente la ONG Human Rights Watch, especializada en el seguimiento de la situación internacional de los derechos humanos, alertó que la nueva política migratoria anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prácticamente se trata de una continuación de la doctrina marcada por su predecesor Donald Trump y sigue representando una grave amenaza para la seguridad personal de los migrantes que aguardan en la frontera sur con México. En teoría, la nueva ley migratoria de Biden anula definitivamente el llamado Título 42, una disposición de salud pública que autoriza la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que intente cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección. El HRW, sin embargo, aduce que la nueva legislación no ataca las consecuencias directas de la anterior normativa, la deportación a la que se exponen los migrantes y con esto sería mucho más severa que la impuesta por Trump anteriormente. El HRW explica que el nuevo sistema de Biden impedirá la entrada de solicitantes de asilo en la frontera durante cinco años si no obtienen una cita a través de una aplicación electrónica. Esta cita, asegura la ONG, es casi imposible de obtener, ya que el cupo diario de admisiones es extremadamente limitado y se agota en cuestión de minutos. En términos generales, el nuevo sistema vuelve a ampararse en la nociva presunción de que un solicitante de asilo está incapacitado por defecto para entrar en el país. Muchos de los migrantes esperan de manera angustiosa en Ciudad Juárez, en México, en condiciones precarias y bajo presiones de las fuerzas de seguridad mexicanas para que abandonen sus campamentos y se trasladen a albergues donde son presa fácil de los carteles, quienes los usan como esclavos o directamente los secuestran para pedir dinero a sus familias en sus países de origen. Denuncia el HRW. A pesar de haber tenido dos años para planificar el fin del Título 42 y hacer campaña con promesas de crear una frontera humana, Biden ha reciclado una política de Trump, lo que ha llevado a innumerables abusos contra inmigrantes en su mayoría de raza negra y latinoamericanos, lamentó el investigador del HRW, Ari Sawyer. Su último plan reemplaza el Título 42 con una política que continúa basándose en una disuasión fallida y mortal que prohíbe a la gente que solicite asilo. Agregó, mientras su organización recuerda a Estados Unidos que está obligado por el derecho internacional a respetar el principio de no devolución, la obligación de no devolver a una persona a un país donde corre riesgo de persecución, tortura u otro daño irreparable. Sin lugar a dudas, la crisis que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos no tiene precedentes y tal como lo dijo el mismo mandatario en días anteriores, los próximos días en este lugar serán caóticos. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Las seis nuevas medidas del gobierno de Joe Biden para afrontar la llegada masiva de migrantes a Estados Unidos. Las estrictas reglas de asilo y las vías alternativas para solicitarlo están diseñadas para disuadir a grandes grupos migratorios de viajar a la frontera. El levantamiento del título 42 elimina una herramienta clave que el gobierno federal ha utilizado durante más de tres años para reducir la cantidad de migrantes que cruzan a Estados Unidos. En total, aproximadamente la mitad de todos los migrantes encontrados en la frontera desde marzo del 2020 han sido expulsados, en cuestión de minutos bajo esta medida. El título 42 no está disponible a partir de este viernes por la mañana cuando se rescindió junto con la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. Pero en los últimos meses el gobierno de Biden ha construido un arsenal de estrategias para ayudar a evitar una situación caótica en la frontera. Equivale a un enfoque de la zanahoria y el garrote. La zanahoria o el incentivo consiste en crear vías legales para llegar a Estados Unidos, disuadiendo a los migrantes de presentarse en la frontera y que en cambio los alienten a presentar su solicitud desde sus países de origen. El garrote es la adopción de reglas de asilo más estrictas que dificultan la obtención de protección en los Estados Unidos para quienes han cruzado la frontera ilegalmente. En conjunto, las medidas podrían significar que el levantamiento del título 42 podría resultar en un aumento de la migración menor de lo que se anticipó. La influencia llegue antes de tiempo. Los cruces fronterizos ya han aumentado considerablemente, puesto que muchos inmigrantes intentaron cruzar antes de que expirara la medida, este jueves por la noche. Algunos han expresado que les preocupan los controles más estrictos y la incertidumbre que se avecina. Estas son algunas de las nuevas medidas. Permiso humanitario. Pueden solicitar personas de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Necesitan un amigo o pariente que asuman la responsabilidad económica por ellos. Y si se aprueba, pueden volar directamente a Estados Unidos. Hasta 360.000 personas podrán participar en el programa este año y 100.000 han llegado hasta el momento. En inglés se conoce como Humanitarian Parole. Centros regionales. El gobierno anunció recientemente que establecería centros en toda América Latina para que se evalúe a los solicitantes de asilo a fin de determinar si califican para el estatus de refugiado u otras formas legales de ingresar a Estados Unidos. En total se establecerán unos 100 centros regionales, comenzando en Colombia y Guatemala. Aplicación móvil. A principio de este año el gobierno presentó una aplicación móvil, CBP-1, que permite a los migrantes cerca de la frontera mexicana o en Ciudad de México programar una entrevista en un puerto de entrada oficial. El objetivo era poner orden en el trámite migratorio y cerca de 80.000 personas han logrado obtener una cita. Pero los cupones son limitados en comparación con la gran demanda y las fallas técnicas han frustrado los intentos de muchos inmigrantes que durante meses han estado tratando de agendar una cita. Anuncios digitales. El gobierno ha lanzado una campaña de publicidad digital en América Latina y el Caribe para combatir la desinformación que difunden las redes de contrabando, como que se garantiza la entrada a Estados Unidos después de que se levante el Título 42. La campaña advierte a los posibles migrantes que los peligros de hacer el viaje a la frontera y de las consecuencias de ingresar ilegalmente en Estados Unidos. Más recursos. Estados Unidos está enviando 1.500 efectivos a la frontera y sumando más empleados para realizar el trabajo de procesamiento de inmigrantes en las instalaciones fronterizas, algo que requiere mucho tiempo. También está aumentando el número de vuelos de deportación para llevar a las personas de regreso a sus países de origen. Nueva regla de asilo. Bajo el antiguo sistema que los críticos llamaban atrapar y liberar, muchos inmigrantes que llegaban a Estados Unidos pedían asilo y se les permitía permanecer en el país hasta que su caso fuera resuelto en un tribunal de inmigración. La nueva regla de la gestión de Biden supone que aquellos que no utilizan vías legales para ingresar a los Estados Unidos no son elegibles para el asilo cuando se presentan en la frontera. Los migrantes en la frontera pueden refutar esta presunción solo si antes buscaron asilo o protección en otro país por el que pasaron de camino a Estados Unidos y se les negó el refugio allí, o si pueden demostrar circunstancias excepcionales como una emergencia médica. Pueden tener una entrevista telefónica desde un centro de detención fronterizo con un funcionario de asilo y pueden ser deportados rápidamente si se determina que no reúnen los requisitos para presentarse la solicitud. A diferencia del título 42, recibirán una marca permanente en su registro que les prohibirá ingresar a Estados Unidos durante cinco años y podrían enfrentar cargos penales. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!